Tus corazones están agradecidos hoy en sus hogares, en el auditorio, todos acá estamos muy agradecidos por ese amor tan bello Esa visitación tan linda que hemos recibido el día de hoy, donde el Señor nos ha dicho que está renovando nuestras fuerzas Donde lo que mirábamos imposible, el día de hoy lo estamos viendo posible, amén Y nos gozamos porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que está haciendo proezas Nos está haciendo en nuestros hogares, con nuestra familia y sabemos que lo está haciendo con cada uno de ustedes, mis amados hermanos Así es, así es y le damos una gran bienvenida a todos los hermanos que nos ven desde las diferentes redes sociales Tenemos hermanos que han estado con nosotros desde muy temprano por Facebook Le damos la bienvenida a los hermanos de YouTube que están con nosotros Gracias por estar aquí compartiendo esta palabra que es de gran restauración para todos Por eso le invitamos a que comparta este mensaje Y con eso también queremos compartir esta gran alegría con ustedes Que hay iglesias que han aceptado coberturas en lo que es África y Asia Hemos recibido 17 iglesias que han recibido cobertura en Nepal 27 en África Y tenemos también en Guatemala en lo que es la área de Puerto Barrios y Zaval Esto definitivamente es de darle las gracias a Dios por esta gran bendición que nos ha dado Y que estamos aquí tan alegres y con eso mismo también queremos darle la bienvenida a quienes nos han visitado presencialmente el día de hoy Tenemos a nuestra hermana Marcela Salazar, Ricardo Cardenas y también tenemos a Jasmine Saavedra con nosotros el día de hoy Que Dios me los bendiga, les mandamos un gran abrazo y bienvenidos a su casa Y a ustedes que nos están viendo en las redes sociales, amados hermanos también en el templo Si usted quiere venir con invitados por favor tráigalos Nosotros podemos recibir a todos con las manos abiertas, los brazos abiertos Si usted desea cobertura podemos orar y extender como lo hemos visto estos mantos de cobertura que el Señor ha puesto en nosotros Hay bautizos también si usted quiere bautizarse no se quede sin esa bendición Nosotros la Iglesia de Cristo Restauración seguimos trabajando, seguimos luchando para que el reino de Dios se expanda Así que no se pierda de esta gran bendición de si usted necesita oración Hay grupos de oración, hay hermanos dedicados a esto Y también hay actividades que vienen este mes de abril como Restauración Kids, amados hermanos Para todos los niños de casa, ustedes no se lo pueden perder Estén al pendiente con personajes que el Señor nos ha dado la gracia de que sean inspirados para bendición de niños Cánticos, danzas, juegos interactivos, hay mucho que este mes vamos a estar lanzando para todos los niños de casa También para todos los jóvenes de las casas tenemos vástagos en palabra con los hijos de los pastores, amén Así es y también los días martes hemos tenido unas cápsulas muy lindas que han estado siendo pasadas por Facebook Live Que son tendencias, estas cápsulas son de alrededor de 5 minutos cada una Y son lanzadas a las 8 de la mañana, 1 p.m. y 5 p.m. hora de California Son más que todo cápsulas para los líderes, los emprendedores de negocios Todos los que necesitamos una palabra de fuerza para seguir emprendiendo este mensaje Y en el mes de mayo queremos decirles que viene el retiro de alabanza 2021 En el que tendremos talleres, habrá palabra, grupos de alabanza invitados, cánticos, nuevos discos Amado hay tanto que vamos a estar presentando para la edificación del cuerpo de Cristo Así que usted está invitado amado hermano, no se olvide mes de mayo, vamos a dar más detalles poco a poco Porque hay muchas actividades pero aparte ya la fecha en mayo acuérdese active sus notificaciones para estar al pendiente Así es, así es Luisito, como decís mis amados hermanos Mientras el mundo, mientras esta humanidad está dando malas noticias Está diciendo nosotros como hijos de Dios nos estamos gozando Nos estamos gozando con la palabra, adorando a los cánticos Amén, es un gozo Realmente mis amados hermanos es una oportunidad tan linda Yo de verdad me siento gozoso el poder ver a mi familia Recinos, a mi familia Cano Recinos acá con nosotros Porque algo por lo que estuvimos orando muchos, todos en un mismo pensar y en un mismo sentir Ahora lo podemos ver es un fruto, como decías hay un grupo de oración que todas las mañanas es fuerza No es fácil pero dice su palabra, esfuérzate y sé valiente Y eso es lo que cada uno de nosotros en esta mañana ustedes están haciendo Al ser valientes y venir y acercarse al Señor realmente nos gozamos Realmente es un gozo muy grande que el compartirlo quizás se queda muy corto Yo sé que cada uno de ustedes en el auditorio sabemos, mis amados hermanos Ustedes que nos están viendo desde su hogar y están pasando una necesidad Déjenme decirles que el Señor está con ustedes y vamos a clamar, amén Vamos a clamar porque todas esas necesidades de trabajo, lo que sea, lo que sea que usted esté pasando No se olvide de venir, mande su mensaje y con gusto Hay hermanos, hay un área específica que puede venir y ayudar e interceder por cada una de sus necesidades, amén Y de esa misma forma, amados hermanos, queremos invitarlos ahora a que se prepare con su Biblia Con su cuaderno, con su computadora para entrar a la palabra del Señor con nuestro apóstol Así es, el día de hoy nos comparte un gran tema nuestro apóstol amado que es motivos para amar dos Amén, el primer tema fue una gran bendición No se olvide que hoy tenemos cuatro cultos y esté pendiente Ok, y antes quería mencionarle Luisito, algo muy importante con el tema que decías Alejandra, motivos para amar Hermanos, ¿cuántos motivos tiene usted para amar al Señor? Recuérdese que Él nos amó primero, amén Amén, amén Entonces Nosotros somos Restauración, Ministerio Severo San Francisco Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga, tan hermoso lo que está pasando Vamos a ponernos un momentito de pie, vamos a orar Reciba a usted esta ministración, Dios le ama, Dios le ama, reciban en su corazón Probablemente vino con algún problema y lo primero que usted tiene que saber en medio de cualquier circunstancia Es que Dios le ama, Dios le ama, no importa cómo usted venga, no importa qué esté pasando No importa si usted haya caído, Dios le ama Y Dios quiere en esta mañana bendecirle su corazón, fortalecerle su corazón Proféticamente le digo, si usted viene sin fuerzas, reciba fuerzas en esta mañana de parte de Dios Para seguir adelante En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ponga su carga en esta mañana En Él Sea el problema que tenga Ponga su carga en Él Padre, en el nombre de Jesús Hoy te damos gracias Señor Bendecimos esta mañana A cada uno por nombre Padre De los que están aquí representando hogares, familias, naciones Padre Te vengo suplicando en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Que esa bandera de amor esté hondeando en todos nosotros en esta mañana Te lo pido en el nombre de Jesús Te pido que todas esas cadenas de opresión, esas cargas egipcias Todo eso Señor Caiga en este momento Padre Caiga Padre bendito Y que toda persona que venga cargada En este momento Señor se sienta descargada por el poder de tu Santo Espíritu Toda carga la reprendemos en el nombre de Jesús La quitamos Padre Y nos declaramos libres Señor de toda opresión En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Señor Tome autoridad Tome autoridad por un momento hermano Tome autoridad sobre su vida Ministrese su corazón Si usted quiere ponerse su manita en su corazón Ministrese su corazón Acuérdese que el Rey David decía Alma mía bendice al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios No te olvides de ninguno de sus beneficios Un corazón agradecido Un corazón Señor Delante de ti Padre Necesitado Menesteroso Padre Suplicante Señor De tu ayuda Y del poder de tu palabra Señor Que sea el poder de tu palabra El que opere en nuestras vidas En esta mañana Que nos llene Señor Que nos conmueva nuestro espíritu Padre Para el cambio Para el cambio que viene Señor Para la necesidad que tenemos Padre Para poder operar en justicia Para poder operar en amor y en virtud En el nombre de Jesús Señor a cada uno por nombre Declaramos que tu palabra hoy va a ser un ungüento Y sanidad Señor Gracias te damos y te bendecimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Gloria a Dios Bueno, le quiero platicar acerca de un tema Que empezamos ahorita en la mañana El tema se llama Motivos para amar La razón Más profunda de este tema Es precisamente porque Y creo que el amor de muchos Está fragmentado O fracturado La misma Biblia dice Que en el último tiempo El amor de muchos se enfriará Y definitivamente Yo creo que es un peligro Para nosotros estar Con nuestro amor frío Cuando una persona está Ferviente en amor Pues definitivamente Tiene vida en abundancia Porque la consecuencia De tener amor Es tener una buena vida La consecuencia De no tener amor De vivir en una Esfera de odio En una esfera de envidia Es tener una mala vida Nosotros lo podemos ver En el libro de Génesis Cuando se dio El primero Y el segundo pecado El segundo pecado fue Que está tipificado ahí Fue precisamente cuando Caín mató a Abel Por envidia Porque a pesar de que Era su hermano Se llenó su corazón De odio ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel Había sido acepta Y la ofrenda de él No había sido acepta Son cosas tan sencillas Pero a la vez tan profundas Porque yo no sé Cuántas veces Tú has sido víctima De envidia Víctima de rencor Víctima de celos O de cualquier tipo De situación Que ha golpeado Tu corazón Pero el problema Como les decía Hoy en la mañana No es tanto Que seamos víctimas Porque a la larga Dios va a hacer justicia Lo que te han hecho mal Dios va a hacer justicia Puede ser que sea En este siglo O en el venidero Pero Dios va a hacer justicia Puede ser que tu recompensa La tengas aquí O que nunca tengas Una recompensa aquí Pero todos tus tesoros Están reservados En el reino de los cielos A veces nosotros Quisiéramos vivir De una manera Un poco más temporal Como decir Señor yo quiero Las bendiciones aquí Y gloria a Dios Por las bendiciones Que vienen acá Pero que tremendo sería Que cuando tú llegues A la patria celestial Te encuentres Con que tú allá Acumulaste cosas Que no pudieses Tener aquí Esto me recuerda Mucho la historia De Lázaro Aquel hombre Que vivía A expensas De las migajas Que caían De la mesa Del rico Cada vez Que había banquete Pero cuando partieron Los dos El rico Partió a un lugar De dolor Y Lázaro Partió a un lugar De reposo Y entonces Ahora como que La historia Había cambiado Mientras que aquí En la tierra Lázaro estaba Esperando Poder agarrar Un poco De las migajas Del rico De la mesa Del rico En el reino Eterno El rico Deseaba Un poco De agua Dada De la mano De Lázaro Entonces Las cosas Cambian Hermanos Lo que hoy Puede estar Mal para ti En un poco Tiempo Puede componerse Y ser De mucha bendición Y yo lo que Deseo En esta mañana Es fortalecer El amor Entre nosotros Como congregación Que no sea Una congregación Donde Estemos hablando Del hermano O lo estemos Envidiando O que sintamos Celos Los unos De los otros Sino que Sea una Congregación Diferente Yo creo que Todos estamos Dispuestos Porque he visto Unos cambios Bien hermosos Y creo que Hay un momento De disposición Espiritual Para que nos Acerquemos A ese amor Y entonces Dice Primera de Pedro 4.8 Sobre todo Sed fervientes En vuestro trato En vuestro amor Los unos Por los otros Pues el amor Cubre Multitud De pecados Cuando tú amas Aguantas Cuando tú amas Comprendes Cuando amas Perdonas Cuando amas Soportas Cuando amas Tienes paciencia Cuando amas Te gusta La paz Porque dice La Biblia Que el fruto Del Espíritu No dice Los frutos Del Espíritu Dice El fruto Del Espíritu Uno Es el amor Y el amor Tiene como que Once semillas Impresionantes Gozo Paz Paciencia Templanza Bondad Mansedumbre Venilidad Fe Justicia Verdad Fruto De labios Entonces El amor Se transformó En eso Cuando hay amor Entre nosotros Las cosas Cambian ¿Qué es lo que pasa Con la mayoría De familias En estos tiempos? Los hogares Han sido atacados De una manera Pero tremenda Queriendo arrancar El amor Entre esposos O el amor Entre padres E hijos Y no van a creer Que eso no es Un ataque Del enemigo Porque miren Nos están vendiendo De alguna manera A través de la televisión A través de las novelas De las series De como usted llame Nos están vendiendo Envidia Nos están vendiendo Intriga Chismes Celos Adulterio Mentira Fornicación Y todo eso Es lo que el sistema Está ofreciendo Y que es lo que Está ofreciendo Dios Dice la palabra Que el Señor Quiere que nosotros Nos amemos Los unos A los otros Como Él Nos ha amado Imagínate La estatura De amor Que Él demanda De nosotros La cual No hemos podido Dar Porque no nos vamos A presentar aquí En esta mañana Como que ya Alcanzamos el amor O como que ya Sabemos amar La realidad La realidad Es que el amor Es la misma Esencia De Dios Y es algo Tan profundo Pero tan profundo Que muchas veces Podemos hablarlo Podemos decir Que lo tenemos Más no podemos Entenderlo Solamente dice La Biblia Si ustedes Aman a sus amigos No están haciendo Nada extraño De lo que Haganos del mundo Pero si aman A sus enemigos Eso es otra cosa Yo no sé Si Él era cristiano Del quien les voy a hablar No sé Pero si no era cristiano Imagínese Si no siendo cristiano Hizo eso ¿Cómo hubiera sido Si hubiera sido cristiano? Claro que la Biblia Dice que las Las obras de los hombres Son como trapos De inmundicia A los ojos de Dios Entonces tiene que ser Algo puesto Por el Espíritu Para que tenga una validez Pero yo me recuerdo La vida de Nelson Mandela Allá en Sudáfrica Cuando él estuvo Veintisiete años Metido en una prisión Lo torturaban Lo insultaban No le daban de comer Y cuando él sale Y se sienta En un restaurante Hay un hombre Que está ahí temblando Y le dice Ven siéntate aquí a la mesa Y él estaba temblando Porque después Cuando terminaron Todos de comer Y él no pudo comer Y se tuvo que levantar Los que estaban Con Mandela Le preguntaron ¿Y ese quién es? Pues es el que me torturaba En la cárcel Entonces muchas veces Nos cuesta Entender realmente Cuánto podemos O cuánto queremos Amar Y ser amados Queremos ser amados Pero cuánto estamos dispuestos A amar verdaderamente El amar cuesta Dice la Biblia Puesto que en la obediencia A la verdad Habéis purificado Vuestras almas Para un amor sincero Tú no puedes Realmente Amar Si no tienes Una pureza de alma O sea que El amor La calidad de amor Que ves Va ligado Va agarrado A cuánta pura A cuán pura Es tu alma Una persona Perversa No sabe amar Una persona Que está De alguna manera Viviendo Continuamente En pecados No sabe amar Pero realmente La calidad De nuestro amor Va a aumentar En la medida Que se purifique Nuestra alma Y nuestro corazón O sea que Esto es un tiempo De pureza Es un tiempo Cuando tenemos Que llegar A un corazón Sincero Por lo consiguiente Un enemigo Del amor Es la hipocresía Y la hipocresía Es una de las cosas Que como abundan En este tiempo Ay cuánto te amo Cuánto quiero Estar contigo Pero se trata Más que todo Para recoger Información Para saber Cómo vive la gente Para después Tener algo De qué hablar Pero realmente Eso no es el amor El amor verdadero De Dios No es ese El amor verdadero De Dios Es el que Resguarda el alma O sea Por eso es que No es conveniente Estarse ministrando Uno con todo el mundo No es de venir Y abrir tu corazón Y decirle Mira esto me está pasando A cualquier persona Porque le estás poniendo Tu vida en su mano Y entonces La restauración Se da más lenta Con más dificultad Porque todo el mundo Sabe tu caso Pero cuando tú vas Con alguien Que realmente Te puede dar un consejo Con alguien Que te puede ayudar Con alguien Que está delegado Para la situación Entonces las cosas Pueden ir cambiando No van a cambiar De un día Para otro Porque la gente Quisiera que la vida Se les arreglara De un momento A otro Y la realidad Es que nosotros Tenemos que ser conscientes Que por años Hemos descompuesto Descompuesto nuestra vida Y si por años Hemos descompuesto Nuestra vida Con malas decisiones ¿Por qué no vamos A tener ahora La paciencia Para que a través De diferentes pasos Y diferentes procesos Lleguemos a una plenitud De vida Que es la que Dios quiere Dios no te quiere En desgracia La desgracia Uno se la busca Pero Dios No nos quiere En desgracia Dios nos quiere En bendición Y sabe por qué Es que muchas personas Viven en desgracia Porque no saben amar Pero si todos Amáramos A la dimensión Que Dios quiere Que nos amemos Dios mío Nos serviríamos Nos serviríamos Nos aguantaríamos Nos entregaríamos Los unos por los otros Y sería una iglesia Distinta Ya papito Gracias Gracias Entonces miren Lo que dice acá El propósito De nuestra instrucción O sea que el amor Se aprende Es Oiga Es el amor Nacido de un corazón Puro De una buena Conciencia Y de una fe Sincera Ese es otro punto Ese es otro nivel Porque dice que El amor Tiene que ser Instruido Enseñado ¿Qué tipo De amor Te enseñaron Tus padres? ¿Cuál fue el amor? ¿Será que El tipo de amor Que te enseñaron Tus padres Fue desintegrar Su hogar? Estaba yo Hablando ahora Que fui a Guatemala Con mi mamá Y ella me estaba Contando algunas cosas Que yo ni siquiera Sabía De la relación De mi mamá Con mi papá Entonces digo yo Señor Realmente Yo no fui educado En un amor Integral Sino que fui Educado En un amor Lleno de Imperfecciones Entonces cuando Conocí a Cristo Y el llenó Mi vida De su amor Empecé A entender El amor Verdadero Y sabe Que es lo que Trae el amor Verdadero Integración El amor Verdadero Trae integración Trae unidad Mire Es imposible Que una persona Se entregue Le voy a poner El ejemplo Más grande El Señor Jesucristo Cuando estaba En la cruz Del Calvario Todos estaban La mayoría Burlándose de él Otros estaban Diciéndole O injuriándole Diciendo Si eres hijo De Dios Bájate de esa Cruz Y él estaba Soportando Todo ese Oprobio Hasta la muerte Hasta que Él entregó Su vida Por amor A todos Se entregó Totalmente Cualquiera Podría decir Que raro Eso Que raro Ese tipo De amor Que se entregó Mientras que Todo lo insultaba Pero al final Que fue lo que Pasó La misma Biblia dice Su generación Quien la contará O sea Realmente El hombre A través De su muerte Llevó A toda una Generación A que Creyéramos En él A que Siguiera Él Hasta el día De hoy Cambiando Vidas Entonces Eso es una Integración Es una unidad Que se logra Solamente Una verdadera Unidad Con el amor Verdadero Dice Que el Señor Dirija Vuestros corazones Hacia el amor De Dios Y hacia la Perseverancia De Cristo El amor Del Padre Y la perseverancia Del Hijo Son dos Elementos Esenciales Para saber Amar O sea Que el amor Tiene que ser Perseverante Hermanos Miren Tuviste problemas Con tus papás Algún día En la vida Eras joven Cometiste el grave error De decir De ser insolente Irreverente Rebelde Y de repente Creces Y ahora Tienes hijos Y en tus hijos Muchas veces Se reflejan Las actitudes Que tú tuviste A esa edad Y tú dices Señor Pero 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 ¿Cómo estaba yo De equivocado? Claro Ahora ya creciste Tus hijos No han crecido Y Probablemente Tus papás En ese tiempo No tomaron La decisión Más adecuada O puede ser Que hayan tomado La decisión Adecuada A pesar De tu rebeldía Yo no sé Cuántas veces Recibiste Perdón De tus padres Cuando habías Hecho algo grave No sé Qué pasó El día Que te fuiste De la casa Por ejemplo Y te fuiste A Yo Me fui De la casa Le cuento Hace algún tiempo Terrible Cuando me fui De la casa Me recuerdo Que No tenía No tenía cama Y me acosté En el piso Había Un sofá Y era lo único Que había Entonces Ese sofá Lo tendí Y esa era Mi cama En el piso Y estaba En un cuarto Y en ese cuarto Abundaban Las cucarachas Hermano Y ahí En el cucarachero Y yo estaba Tapado Con una frazada Y se oían Como que eran Helicópteros En la noche Las cucarachas Ahí quería Estar yo Y sabe Por qué Por rebelde Sabe Por qué Es que el Señor Permite que vivamos La desgracia Por rebeldez Vivimos la desgracia Por rebeldez ¿Quién me estaba Mandando a estar ahí? Yo ¿Y sabe qué pasó? Tardé Tres meses De rebeldía Imagínese usted Hasta que dije Un día Me voy a levantar Y le voy a ir A pedir perdón A mi mamá Y llegué Y le fui A pedir perdón Mi mamá Me recibió de vuelta Pero ¿Sabe qué me dijo? ¿Aprendiste? ¿Verdad? Porque el problema Sería que Le haya regresado Y no hubiera aprendido O sea Lo que te está pasando Y se lo digo A alguien en especial No sé a quién Pero se lo digo De parte de Dios Lo que te está pasando Ten la seguridad Que es Porque hay rebeldía En tu corazón Y tienes que salir de eso Y si tú venías En este día Diciendo Señor Háblame Pues en este momento Dios te está hablando Porque el amor El verdadero amor Es perseverante El verdadero amor Persevera Y persevera Y persevera Y entonces tú dices Pero ¿Por qué mis padres No me comprenden? No me entienden? ¿Por qué mis papás Se ponen así? Porque ellos te aman Y perseverantemente Están insistiendo En que tú cambies Para darte el tono Para darte la sazón El carácter Para poder enfrentar La vida más adelante O sea O sea Esa es una prueba De amor Ahora El punto Es que por si tú no sabes Tus padres También son hijos Nosotros Los mayores También somos hijos Y tenemos un padre Que está en el cielo Que cuando nos portamos Rebeldemente con él A nosotros también Nos cae Dice la palabra Y que el Señor Os haga crecer Crecer y abundar ¿En qué? En amor O sea Que el amor Uno va creciendo Uno dice Me casé enamorado A los 25 años El muchacho Se casa enamorado A los 30 Ya no está tan enamorado A los 40 Ya no está tan enamorado Tal vez ya se quiere divorciar Pero sabe una cosa Lo que está haciendo Es que el amor Está madurando Pero él no se está dando cuenta Él tal vez Está pensando siempre En el amor De la película Cuando salen los dos Sin panza En una playa Y los dos están así Y ella está hermosa Y él también Y mostrando a él Sus músculos Y esa es como que La idea del amor Ahora ya no Ahora ya está Pasada de peso Y él no se ha dado cuenta Pero él también Ya no son los mismos Jóvenes de antes Pero sabe Que lo que ha pasado En ese matrimonio En ese hogar Es que si algo ha pasado Es que el amor Se está madurando Porque ya han pasado Un montón de problemas Ya han pasado pruebas Y siguen adelante Y siguen adelante Y quieren estar juntos A pesar de los problemas ¿Sabe por qué? Están madurando El amor Podrá no ser El amor pasional Del principio Pero es un amor Más sólido Se da usted cuenta Cómo van cambiando Las cosas Yo quiero en el nombre De Jesús Que ustedes crezcan En amor Y oiga después ¿Qué es lo que sucede? Como también Nosotros lo estamos Haciendo para con vosotros A fin de que Él afirme Vuestros corazones Irreprensibles En santidad Entonces una persona Que se perfecciona En el amor Cada día Está dando Un mejor testimonio Usted me dice Hermano Tan difícil Que es Soportar Este tiempo Mi matrimonio Siga soportándolo No se divorcie No se divorcie hermano Siga junto Aguántese Aguántese Aunque sea un poquito Un poquito más Un poquito más ¿Cuánto poquito? Veinte años Que faltan Treinta Aguántese un poco más No se dé por vencido Siga luchando Porque el amor Es una vestidura Fíjese El amor es una vestidura Dice ahí la palabra Del Señor Y sobre todas Estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo De la unidad Entonces tenemos Que estar vestidos De amor Imagínese Usted su traje De amor Qué bonito Se miraría ¿Verdad? Imagínese Que llega usted Vestido de amor A su casa Encuentra A la muchacha Despeinada Aquella con la que se casó Que era un figurín Ahora está despeinada Cuidando a los hijos No sabe ya cómo Poderse administrar Porque ella lo acusa A usted De que usted no es Administrado económicamente Y tiene razón Gana un montón Y se lo gasta Y usted no sabe Cómo administrar la casa Pues ella tampoco sabe Cómo hacer los plátanos O sea que los dos Están aprendiendo A administrar Un matrimonio A ella se le quema El agua Y usted no sabe Hacer las cuentas O sea que Tenemos que crecer Tenemos que vestirnos De amor Esta mañana Ustedes tienen que pedir perdón No todos Pero algunos De los que están aquí Así con su cara Así bien sonriente Y ella está diciendo Padre háblale Háblale Señor Háblale Porque venía bien bravo En el carro Ok El asunto es que No solamente Dios Le está hablando a él También te está hablando a ti Y tienes que pedir perdón A yo Yo tengo que pedir perdón Tú Porque te voy a Te voy a trasladar Unos diez años después Si en caso El Señor no viene antes Pero digamos Unos diez años O quince años después Y ya él es pastor Y tiene que predicar Y viene en el carro Y tú sigues con el mismo Mosh de cuando tenías Veinte años ¿Verdad? Entonces no Tienes que evolucionar Tienes que crecer Vístete de amor ¿Cuántos tienen la vestidura ¿Cuántos tienen la vestidura del amor hoy? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdaderamente Los de la mañana Estaban como que más receptivos Como que yo agarro eso Eso es para mí Y ahora ¿Qué es para ti? Tu vestidura de amor Si en esta mañana Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio de vestiduras ¿Cuál es el vestido Viejo, feo y roto Que te vas a quitar A cambio del amor? ¿Cómo se llama ese vestido? Ah, ese vestido se llama Rencor No lo quiero perdonar Me cae re mal Lo detesto No la quiero perdonar Es bien gritona Regañona Pero si hoy Te vistes de amor ¿Cuál sería el vestido Que tirarías? ¿Cuál es el vestido Que te animas a tirar El día de hoy? ¿Sabe usted que conocía Un matrimonio Que entre ellos mismos Se hacían competencia? Imagínese usted Que en el mismo matrimonio Haciéndose competencia A ver quién es más pilas ¿Quién gana más? ¿Quién agarra Como que las riendas Del matrimonio? Yo gano más Ahora yo soy La super duper No, le dice Ahora yo gano más Si no se trata de eso Se trata de que Los dos se unan En una fuerza común Y que ambos Edifiquen un hogar Maravilloso Que se estén Compitiendo entre ellos El amor No es una competencia Dice acá La gracia sea Con todos los que aman A nuestro Señor Jesucristo Con un amor Incorruptible O sea Es un amor Que no se puede Contaminar Hoy Yo sé que el Señor Ha extendido Un cetro de gracia ¿Qué es un cetro de gracia? Es precisamente Una muestra De su amor Que en esta mañana En nuestro rey Se levantó Y dijo ¿A quién le voy a hacer Misericordia? Mira La misericordia Se le da Al que no se la merece Verá Por eso es que es misericordia ¿A quién voy a hacer Misericordia? Imagínate que el Señor Decidió hoy Perdonarte Totalmente Yo lo que entendí Yo lo que entendí Cuando acepté A Cristo Es que Él Me iba a perdonar Totalmente No tienes deuda Y esta mañana El Señor te dice Te vas a levantar De aquí Y no tienes Ninguna deuda Conmigo Estás perdonado Levántate Y tienes una nueva Oportunidad Haz de vuelta Y esfuérzate En cambiar En mejorar En ser una Diferente persona Esta es la vida De la iglesia Esta es la transformación Por medio del Espíritu Santo En que aquellos hombres Que estaban de una manera Mala viviendo Ahora son hombres Transformados Predicando la palabra Y haciendo cosas buenas Y no estoy diciendo Que están terminados Estoy diciendo Que están mejorando Cada día más O sea Nosotros vamos Como la luz de la aurora Hermanos No podemos quedarnos Estancados Por eso es que el amor Crece Crezcamos en amor Dice la palabra Entonces Entonces yo creo Que tu amor Estará en crecimiento O está decreciendo Cada día que pasa Lo amo menos O la amo menos Pero eso entre parejas Imagínense que nos pase Con nuestros hijos Que cada día Amemos menos A nuestros hijos ¿Qué pasaría Si Dios actuara Así con nosotros? Estaríamos perdidos Hermano Estaríamos perdidos Si el Señor Hoy decide Empezarnos a amar Cada día menos Pero ¿Qué es lo que Él está haciendo? Dándonos la oportunidad Para que cambiemos Para que seamos mejores Cada día Porque nos ama Y si nosotros Somos hijos de Él Y tenemos que hacer Las cosas que Él hizo ¿Cómo tendríamos Que comportarnos Con los demás? Dice que Él nos escogió Desde antes De la fundación Del mundo Para que fuéramos Santos Sin mancha Incorruptibles Delante de Él En amor O sea que El amor Nos perfecciona Nos hace cada día Más perfectos Pero por otra parte Dice que nos adoptó Por amor No éramos hijos Y nos adoptó Como hijos Hace algunos años Yo he estado Aprendiendo un poco Acerca de la adopción Porque hace algunos años El Señor me permitió Tener un gran amigo Un pastor Y entonces de repente El pastor muere Y antes de morir Me dice Mira quiero que cuides A mi hija Quiero que tú seas El padre de ella Entonces a partir De ese día Tomé a una A una niña A una niñita En adopción Y ha crecido Y este año Me llenó de satisfacción Mi corazón Porque Perdón El año pasado Porque se graduó De secretaria Y entonces me dice Papi aquí está Ya me gradué De secretaria Y ahora que Llegué a Guatemala Y la vi Me dice ¿Y qué estás haciendo Mija? Estoy trabajando En el vivero Me dice ¿Y qué estás haciendo ahí? Le dije Pues si eres secretaria Sí, pero fíjate Que me enseñaron A sembrar Diferentes tipos De plantas Árboles Y todo Y ahora ¿Qué vas a seguir En la universidad? Pues yo quiero Seguir agronomía Papi Agronomía Le digo Pero si eres secretaria Sí, pero Está modita La agronomía Las plantas Me dice Entonces le dije Bueno, si eso Es lo que tú quieres Entrémosle pues Aprendamos Agronomía ¿Quién quita Que de aquí A unos cuatro años Voy a tener Una ni hija agrónoma? No sé Para qué La está preparando El señor Yo pienso Que la profesión De agronomía Es más para un hombre Pero como ahora La hermano Dice mi hijo No seas así papi Me dice ¿Verdad? Porque para él Eso es como sexismo Dicen que ahora Le llaman sexismo En mi tiempo En mi tiempo no es eso En mi tiempo es que Hay trabajos de hombre Y hay trabajos de mujer Porque la mujer Es más frágil Porque a la mujer Hay que protegerla Cuidarla Darle honra Y todo Si uno va en la calle En mi tiempo Me enseñaron A que La mujer va al rincón Y uno va en la orilla Si viene un carro Se lo lleva a uno De corbata Pero la mujer Queda viva ¿Está loco este viejo? ¿De qué está hablando? ¿What? ¿Se come eso? ¿Es así? Si uno va a un restaurante Uno como hombre Paga Le paga A la mujer Su comida Las hermanas Tienen que estar calladas Los que tienen que contestar Son los hombres Si te vas a casar El hombre Compra el vestido De novia De la mujer Los anillos Y paga la fiesta Esa risa Ya me está nervioso Hermanos Es sexismo Fíjese usted En este tiempo Se llama sexismo Eso Pero imagínese usted Que la iglesia Tuviera que pagar Su traje de novia ¿Quién lo pagó? ¿Cómo lo pagó? Con su sangre Con su sangre Con su sangre Lo pagó Se entregó Él Todo por ella Todo Él Por ella Todo Él Por nosotros Hay que amor Tan lindo Ese hermano Él Se entregó Por ella Ahora ¿Qué tiene que hacer Ella? Pues entregarse Por él Hermanas Hermanas Entregarse Por él Ah pero es que Él no es Cristo Pero como dice Que nosotros Tenemos que andar Como él anduvo Entonces el amor De Cristo Reina En nuestros corazones ¿Cuál sería Aquí en este caso El motivo Para amar? ¿Cuál sería Este caso El motivo Para amar Es Es adoptar Es obtener Por eso es que Dice que El marido Viene a ser Propietario De la mujer Ah puchis hermano No 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 Pero voy a compensar ¿Verdad? Y la mujer Es la propietaria Del marido Y cuando Pasa eso ¿Cómo sería El pacto Que se encierra Para adquirir La propiedad El uno del otro? El amor El amor El amor Es el pacto Que se hace Por eso es que dice Estad alerta Permaneced firmes En la fe Portados Varonilmente Sed fuertes Todas vuestras cosas Sean hechas Con amor Portados Varonilmente Hermanos Hermanos Varoniles Vos que te vas a Cazar tal vez En algunos años Aquí Varonil Te vas a cazar Compras los anillos Compras el vestido Pagas la boda Me das la ofrenda A mí Yo te caso ¿Verdad? Se da usted cuenta El punto Tenemos Que ser varoniles Hermano Para que nuestras esposas Sea las esposas Se sientan protegidas Varonil Significa Cargas al nene Miren Perdónenme Voy a tomar Un ejemplo Un ejemplo De Jorge Recinos Perdóname papito Que te mencione Así por nombre Pero Pero él estuvo Día y noche Ahí en el hospital Con su hijita Orando Y orando Orando Y orando Y hoy Estábamos Praticando Precisamente de eso Con el pastor Joel Y me decía ¿Qué nivel De carácter De oración De petición Tuvo que alcanzar Jorjito En medio De toda Esta prueba Y su esposa También Por supuesto Pero supongo Yo que su esposa Se sintió contenta De tener un apoyo En él Pero ¿Qué pasa Cuando un hijo Se enferma? Ah que lo atienda La mamá Y el papá Entonces yo creo Que nosotros Estamos Pues conociendo Los testimonios De lo que Debemos de hacer Y yo creo Que este tiempo Es una etapa De amor Verdaderamente De un amor Grande en esta iglesia Si no nos habíamos Amado Aprendamos a amarnos Hombre por favor No estés hablando De la gente Respeta La integridad Del hermano Y de la hermana Por un gran problema Que estén pasando Cállate Si te entregaron A ti El problema Que ellos están pasando Siéntete Honrado De que alguien Te puso Su corazón En tu mano Y respeta Ese corazón Guárdate Que se cierren Tus labios De poder levantar Una crítica O poder Repartir Lo que les está pasando A los hermanos Porque eso sería Algo bien terrible El secreto De la administración El fundamento De una buena administración Tiene que ser El amor Por eso es que dice Que cuando alguien Caiga Restáurenlo Con espíritu De mansedumbre No vaya a ser Que de repente Tú también Caigas O sea Que es delicado Esto Cuando alguien Cae en la iglesia No es para No es para Que se sepa Y que se vuelva Público Y todo No Mejor Si se puede Restaurar En lo más Íntimo En lo más Secreto A fin de que No dañar El corazón De los demás Y que tampoco El corazón Del que se está Restaurando Sea dañado Ese es el amor De la iglesia Pues eso es lo que Dios Dios quiere Incorruptibilidad Puro Yo he visto Unas cosas Hermano Que a mí Me sorprenden Tremendamente Dice la palabra Del Señor Procura Alcanzar El amor Alcanzar El amor O sea Que no es No es cuestión De que lo encuentres Ahí tan fácilmente Hay que alcanzarlo Esforzarse Por alcanzarlo No es tan fácil Y dice Desea también Ardientemente Los dones Espirituales Pero fíjese Que primero Antes de los dones Dicen Alcanza el amor O sea De que te sirve Profetizar y hablar En lengua Si no tienes amor De que te sirve Hacer un montón De cosas Si no tienes amor O sea Que primero Hay que alcanzar El amor Tenemos que saber Amarnos Ya a este punto No es cuestión De que te amen Esto lo estaba yo Entendiendo En este viaje Estaba meditando Con respecto A algunos lugares Donde me tocó Ir a predicar E ir a ver Algunas cosas Importantes Pero fíjese Pero fíjese Que no es Ya no estamos En el tiempo De necesito Que me amen Necesito Que se fijen En mí Necesito Que me quieran Ya no estamos En ese tiempo Si tú estabas Pensando Que estás En ese tiempo Borra El casete Ahora necesito Yo amar Yo necesito Amar Y amar Bien Porque la mayoría De los problemas No es porque No nos amen Es porque Nosotros No sabemos Amar Y sabe una cosa Lo más terrible Del caso Es que si Tú te sientes Orgulloso De la forma Como amas Porque crees Que amas Bien Ah no Yo amo Bien usted Yo si doy Calidad de amor Examínate Examínate Y vas a ver Que de todos modos Hay falencia Ahí Hay carencias De algunas cosas Entonces ¿Qué significa Que tenemos Que darlo todo? No Significa Que tienes Que alcanzar Un mejor nivel De amor Que en el que estás Y que el que has Alcanzado No es el más alto Porque cuando Alcanzas El más alto Nivel de amor Es cuando entregaste Tu vida Y dice acá El amor Es paciente Eso todo Siempre En todas las bodas La mayoría Por decirles Un 95% Se oye Este versículo Hasta recitado Hermanos El amor Es paciente Dios mío Y el día De la boda Él está parado Ya se tardó ¿Por qué no viene? El mero día De la boda Hasta está Enojado Y lo peor Y lo peor Es que la familia A veces se presta Para encender más Mi hijito Llega la mamá Y está seguro Que va a venir La novia Y ya queda Bien Bien ahí En un tráfico Hubo un accidente Nadie sabe El teléfono Se le acabó La batería Porque la pobre No pudo Conectar Un día antes La batería Ahora mire Se lo estoy haciendo Se lo estoy haciendo De novela Hermana La cosa es que Ya no se puede comunicar Él no sabe Qué es lo que está pasando El pastor está así Esperando así El pastor es paciente No te preocupes Mijo Hay tiempo Hay tiempo Para que venga Va a venir ¿Verdad? En cambio El buen pastor Nos está esperando A nosotros Desde hace dos mil años No es porque No es porque Él tarde su venida Es porque nosotros No damos la talla Hermano No sé si usted sabía eso No es porque Él no quiera venir Él anhela Estar con nosotros Pero nosotros No damos la talla Entonces ¿Cuántos de ustedes Se impacientaron El día de la boda Por X razón? No llegó El Allá en Guatemala Le dicen El cochinito volador Porque hacen Un marranito Así extendido Y entonces Le llaman El marranito volador Así se llama Hasta la empresa Se llama así Creo yo Entonces uno llama Y me puede traer Para mi boda Un cochinito volador Y ya le llevan Así está el cerdito volador Pues el cerdito volador No llegó Porque se atrasaron Y entonces ¿Cómo hacemos? ¿Será que tenemos paciencia O no tenemos paciencia? Solo en la primera cosa Ya no digamos Dice Es bondadoso El amor No tiene envidia Mira Si me voy Si me voy a casar contigo Quiero que me compres Un vestido Mejor que la de aquel Que se puso la hermana ¿Qué? Y aquel pobre Mira mi amor No tengo Yo no gano Lo que gana el otro Porque el otro Es licenciado Con maestría Y no sé qué En la NASA Trabaja de astronauta Yo no tengo ese trabajo No pues yo quiero eso Significa que no me amás Ya Terrible va Ala como se la estoy poniendo De difícil Y sabe que es lo que pasa Que ella es bien envidiosa Y no quiere verse peor Que la quea Y como a quea Va a llegar a su boda Y le va a preguntar Porque ella se lo está imaginando Me va a preguntar ¿En dónde mandé A hacer mi vestido? No le voy a decir Que con la costurera Y dice que ahora Le voy a contar algo Me tocaba predicar En el retiro Entonces yo dije Me voy a estrenar un traje Fui a comprar un traje De aquí Me llevé un traje De aquí Pero cuando llegué allá Me quedaba como el de tontín De los enanitos Porque era de plano De algún gigante Y me llegaban hasta aquí Las mangas Pero yo quería Ponerme mi traje Porque no tenía Y entonces dije Señor ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Pero fíjese Que de repente Iba caminando Así en la zona 5 En el carro Y vi una sastrería Que decía Sastrería Regalito de Dios Ah, dije Aquí me voy a meter Claro La sastrería Sencilla Pero la chava Que estaba ahí La señora Bien pilas Cuando yo vi Que era mujer Dije ¿Será que una mujer Es sastre? Dije Fíjese Mi forma de pensar Sin amor Sin amor Sin amor Dije ¿Será que Como es mujer Es sastre? Porque uno normalmente Ve que es un trabajo Los hacen los hombres Allá en nuestros países Entonces Le dije Mire, fíjese Que tengo un problema La manga Y todo Está muy largo Ah, no se preocupe Yo se lo arreglo Y como Dentro de cuánto Está arreglado Deme 15 minutos Y se lo arreglo Pero fíjese Que también Mi pantalón Le falta Está así El ruedo Bien largo Y hace falta Que se le meta Aquí una pulgada Ah, entonces En 45 minutos Venga Si se lo tengo Está bien Le dije Aquí lo voy a dejar Dije No lo va a tener Pero voy a llegar A los 45 minutos Para ver ¿Qué cree usted? ¿Lo tenía o no? No lo tenía Entonces dije Verdaderamente Este Este lugar Es un regalito De Dios Dije A veces Uno Le falta Amor Y menosprecia Porque le falta Uno amor Tenemos que tener amor Porque dice aquí Porque dice aquí El amor No tiene envidia El amor No es jactancioso No se jacta No es arrogante No se porta indecorosamente No busca lo suyo Wow No se irrita Ay hermano Pero porque para en esos lugares Mejor hubiera parado en otro No se irrita No toma en cuenta El mal recibido No se regocija en injusticia Sino que se alegra Con la verdad Todo lo sufre Todo lo sufre Pero fíjese Que es el final Del discurso Que el amor Nunca Deja de ser Nunca O sea que El verdadero amor Si tú dices Yo amo No puedes decir Mi hermano Lo dejé de amar Porque el amor Nunca deja de ser O sea que Desde un principio No lo amabas Si tienes un verdadero amor De parte de Dios Nunca Deja de ser Y sigue el tema Pero se me fue el tiempo El punto es que aquí Por algún motivo El Señor quiere ministrarte Y quiere dejarte esto En tu corazón ¿Quieres tener amor? ¿Te hace falta amor? Si te hace falta amor Te voy a pedir Que te levantes Y te pongas de pie Pero si no te falta amor Quédate sentadito Pero voy a ministrar A aquellos Que les hace falta amor Verdadero amor Y si te hace falta Verdadero amor En el nombre de Jesús Dile Señor Hoy Necesito que Se establezca en mi vida Una dimensión diferente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Venimos en esta mañana A presentarnos Delante de ti Padre A suplicarte Que aumentes Nuestro amor Así como aquel hombre Te pidió que aumentaras Su fe Así te pedimos Señor Que aumentes Nuestro amor Que salgamos De este lugar Con un deleite Con un deleite En nuestro corazón Que podamos aprender A ser amorosos Misericordiosos Pacíficos Entregados Señor No permitas Que nuestro amor Mengüe Sino que aumente Aumente En gran manera Señor En el nombre de Jesús Aumente En gran manera Ese amor Señor Por favor Permite que cuando salgamos Sea Una tarde Llena de gozo Llena de paz En el nombre de Jesús Que haya paz En nuestro hogar Que haya paz En nuestro caminar Que comamos bien Deleitándonos Los unos con los otros Que cuando nos Entreguemos Señor Nos entreguemos Bien Que cuando te honremos Te honremos Como se debe Padre Que las ofrendas Los diezmos Se puedan entregar Con un corazón Limpio Con un corazón Entregado Con un corazón Puro Señor Te ruego Padre Que cuando nos Entreguemos a nuestra Pareja Nos entreguemos En santidad No en corrupción Señor Cuando nos Entreguemos a nuestros Hijos Que nos entreguemos Con una buena calidad De tiempo No desesperados Señor Te pido En esta tarde Que permitas Que cada uno De los hogares Aquí representados Se enciendan Se enciendan Las hogueras Se enciendan Las hogueras En esos matrimonios Y por todos Los problemas Que hayan habido Que haya un momento De reconciliación Y de perdón No podría haber Recuperación Si no hay Reconciliación Antes Padre Bendice Señor A cada uno Por nombre Que el manto De amor Que has Puesto En esta iglesia Descienda Señor Sobre nosotros Y nos Cambie Nos haga Dulces Tiernos Comprensivos Pacíficos Misericordiosos En gran manera Que haya Llenura de gracia Llenura de fe Llenura de poder Llenura de tu santo Espíritu Para que no obremos Solamente en nuestras Fuerzas Sino que con las Fuerzas tuyas Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te damos gracias Y te bendecimos Señor Alabado sea tu nombre Padre Amén 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 El Señor tiene sus ojos puestos sobre aquellos que son fieles. Fiel es aquel que muestra ese sentimiento, ese amor de manera mutua con el Señor. Si Él me ama, yo lo amo. Y por eso el Señor se manifiesta de una forma fiel a aquellos que le buscan en un amor verdadero. Dice en Salmos 21.4 que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre del Señor Dios de Jacob te ponga en lo alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Quiero dejarle en su corazón que en el tiempo de angustia, en estos tiempos, el Señor se acuerda de cada una de sus ofrendas, de sus diezmos, del tiempo que usted ha ofrecido para gloria de Él. Él se acuerda de sus diezmos y sus ofrendas por amor y por fidelidad. Él es fiel. En el nombre de Jesús yo quiero bendecir sus ofrendas porque de Él es quien procede toda bendición. Y en el nombre de Jesús suplicamos para que Él bendiga todas las ofrendas de esta casa para que sean agradables, que sea fruto de esa fidelidad nuestra para con Él y que en todo tiempo Él guarde en su memoria y traiga a su memoria las ofrendas que hemos presentado como fruto de nuestra fidelidad para con Él en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos las ofrendas de tu pueblo, Señor, para que sobreabunden y sobre tu pueblo, Padre, sobreabunde todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Así que en pantalla, amados hermanos, ustedes pueden encontrar la información de nuestro Vemo, cuenta de Vemo, para poder enviar sus ofrendas. Usted lo puede hacer a través de arroba ebenecer, S-F-I-C-C. Una vez más, arroba ebenecer, S-F-I-C-C. para que usted pueda enviar sus aportaciones. Y no se olvide de agregar una notita, amado hermano, donde usted nos deje saber qué tipo de ofrenda está enviando y también para que nosotros podamos orar y expandir el Evangelio de Dios. Amén, gloria a Dios. Sabemos que hoy nos hemos gozado con el amor del Señor. Nos abrió el día de hoy de amor. Y mis amados hermanos, tenemos muchos saludos a los hermanos que están conectados, a Evelyn Ventura, a Paolita Cox, que Dios me los bendiga. Amén, gloria a mis amados hermanos, a cada uno de ustedes que nos sintonizó el día de hoy, que abrió las puertas de su casa para que el Espíritu Santo lo visitara y se gozó junto con nosotros, ¿verdad Luisito? Nos gozamos el día de hoy y así mismo el resto de semana nos podemos seguir gozando todos los días, mis amados hermanos. Y los queremos invitar a que ustedes siempre tengan las notificaciones conectadas para poder escuchar todos los temas, para poder escuchar también las cabañas de los pastores y las cápsulas los días martes para los líderes, consejos y también para lo que viene próximamente de Restauración Kids y muchas más sorpresas, amados hermanos, que tenemos para todos ustedes. Para toda la familia. Tenemos desde los niños, para los jóvenes, ya se viene, estábamos platicando, ¿verdad Luisito? Que ya se viene el retiro de alabanza. Mayo 2021, mayo 2021 será el retiro de alabanza. Apúntenlo en su calendario y más adelante en estos días estaremos dando más información. Así es. Queremos también recordarle que el día lunes, el día de mañana tenemos disipulado a las 7 p.m. y estudio de pastores el mismo lunes a las 8.30. Recuérdese, verifique si usted nos está viendo desde Sudamérica, si usted nos está viendo en Europa, en cualquier parte donde usted nos esté sintonizando, mire el horario local. Nosotros le estamos dando, brindando la información con Hora de California. Hora de California, así es. Los días martes tenemos dos eventos a las 6 de la tarde. Los jóvenes se reúnen a través de Zoom para poder hablar del disipulado, especialmente para jóvenes. Y después viene la Escuela Profética. Así que también esté pendiente los días martes. Muy bonitos los estudios de la Escuela Profética. Así es, Luisito. Y los días miércoles, ¿cómo nos vamos a perder el día de matrimonios? Es una bendición. Recuérdese que hemos tenido muchos hermanos invitados, en los cuales hay muchos testimonios, puede ser para edificación, para su matrimonio, para su familia, para su hogar. Recuérdense, 7.30, los días miércoles, noches matrimoniales. También tenemos salmistas invitados esos miércoles, ¿verdad, Luisito? Correcto. Así es, los días jueves también les invitamos a que sean parte de nuestro devocional a las 7.30, en voz de nuestra pastora Débora Campos. También trae muchas enseñanzas. Estamos hablando de los frutos. De los frutos. Los días jueves, amados hermanos, amadas hermanas, por favor apuéntelo en su calendario y disfrute de esa palabra de edificación, de restauración, de gozo para su vida. Los viernes hablamos con salmistas en la aljaba del salmista, siervos invitados, presentamos nuevos cánticos que el Señor ha estado dando a la Iglesia de Cristo, videos, se enseña a alabar y adorar al Señor. Muchas veces hay hermanos que dicen, pero yo no toco ningún instrumento, pero es usted un adorador y hay que saber adorar. Dice la Biblia, bendito el pueblo que sabe adorar su nombre. Así que es bien importante, viernes 7.30 de la noche. Y los días sábados, Luisito, es un día de servicio de jóvenes. Sí, anointe de Dios. Los no tan jóvenes, yo me he conectado con mi hija y es una bendición realmente, mi amado hermano. Si usted no está tan joven como yo, también lo invitamos a que sea parte de este servicio los días sábados. A las 7 de la noche, amados hermanos, puede conectarse, es totalmente en inglés, para bendecir a otros pueblos y naciones también que quieren recibir de esta palabra. Así es, Luisito, y queremos invitarlos a todos los que nos están viendo a que el próximo domingo sean parte de este servicio. Los invitamos que vengan, las direcciones les va a aparecer en su pantalla, les hemos mandado donde aparece para poder conectarse, para poder contactarnos con la Pastora Estrella, con el Pastor Franklin, si ustedes se encuentran en el área de la Bahía, no se les olvide mandar un mensaje. Si por alguna cuestión ustedes no pudieran mandar ese mensaje, no se preocupen, las puertas de la iglesia están abiertas y los vamos a atender. Vamos a orar, hasta los vamos a bautizar, amados hermanos, si ustedes necesitan, estamos para servirle con todos estos equipos de producción, sonido, hermanas que le dan la bienvenida, tenemos Café Joy también, si usted quiere venir con su familia a disfrutar de un café, comer algo antes de los servicios, por favor hágalo, hay hermanos, servidores, está el Grupo Rebeca, hay un gran equipo organizado para darle a usted la bienvenida y para que usted se sienta como en casa y personalizar lo más que se pueda lo que usted necesita. Así que es muy importante, pero recuerde esto, es muy necesario congregarse. Congregarse, definitivamente Luis, yo creo que es un gozo. ¿Cuánto tiempo pasamos sin poderlo hacer? Ahora que tenemos la oportunidad, mi amado hermano, venga a gozarse porque realmente es un gozo. Hoy había un gozo tremendo aquí. Así fue, así fue. Y una unción tremenda que para los hermanos que no están dentro del país es entendible, pero si usted está acá en el área de California, venga con toda su familia, lo esperamos. El día domingo tenemos dos servicios acá en San Francisco y dos servicios en Richmond, así que decídase a dónde quiere ir, pero acompáñenos con toda su familia. Amén, así es Luisito, pues no hay nada más que mencionar, que Dios me los bendiga, que sea una semana gloriosa para cada uno que nos sintonizó el día de hoy. Y recuérdense, no se olvide compartir, compartir mis amados hermanos esa palabra y esas alabanzas que tuvimos el día de hoy. Amén. Amén, recuerden, nosotros somos Luisito. Restauración, Ministerios de Venecer, San Francisco. La palabra que restaure y alimente mi interior que me muestre el camino a tu corazón de Venecer. Restauración. Restauración.